Capítulo 10 Mi teléfono no dejó de sonar mientras estuve en Miami. Lo agarraba y era Mystery, o Herbal, o Katia, o Twyla, o Tyler Durden. Incluso me llamaron de Proyecto Austin, que también se venía abajo. Les habían cortado el gas y la luz porque nadie había pagado las facturas y en las habitaciones se amontonaban pilas de ropa sucia, velas a medio consumir y pornografía. Pero la única voz que quería oír yo era la de Lisa. Cuando volví a Proyecto Hollywood, la habitación de Herbal estaba hecha trizas. Había agujeros en la pared, la puerta estaba apoyada precariamente contra el quicio y junto a la televisión, el colchón y el suelo de madera estaban cubiertos de trozos de cristal. Desde el punto de vista de un maestro de la seducción, lo que estaba haciendo Mystery era fortalecer aún más el lazo que existía entre Katia y Herbal, uniéndolos contra un enemigo común. Pero Mystery no estaba pensando como un maestro de la seducción. Mystery había perdido el control. Esa noche llamaron a la puerta. Cuando Mystery la abrió, se encontró con un joven musculoso con cara de pocos amigos. El coche de Katia estaba estacionado detrás de él. «Soy el hermano de Katia», le dijo a Mystery. «Lo dudo», repuso Mystery. «Conozco al hermano de Katia. Me han dicho que has amenazado con matarla», dijo el joven musculoso al tiempo que entraba en la mansión. «Y te aseguro que eso no va a ocurrir. No tengo la menor intención de matar a Katia», dijo Mystery al tiempo que se acercaba al amigo de Katia. No estaba dispuesto a dejarse intimidar. «A quien he amenazado es Herbal». «Si le haces algo a Katia, me aseguraré personalmente de aplastarte el cráneo». Mystery nunca reaccionó bien a las provocaciones. Estaba exactamente igual que lo había hecho aquel día en la frontera de Transniester. Las venas del cuello se le hincharon y los músculos de su rostro se contrajeron. «¡Ah, ¿quieres bronca?», gritó. «Pues la vas a tener». «Venga, a ver, a ver de qué eres capaz». «Mejor salimos fuera», le gritó el amigo de Katia. «No quiero manchar la alfombra de sangre». «¡No!», dijo Mystery. «¡Va a ser aquí mismo! Yo sí que quiero ver sangre en el suelo. Así me acordaré de ti». Por el rabillo del ojo, Mystery vio la montaña de piedras que había traído de la playa y había pintado para usar como runas vikingas. Agarró una, dispuesto a aplastarle la cabeza a su adversario, pero de repente cambió de idea. Dio tres gigantescos pasos hasta la puerta de la habitación de Herbal y le propinó varias patadas hasta echarla abajo de nuevo. «¡Ah, sí! ¡Ven, cabrón!», gritó el amigo de Katia. «¡Atrévete!». Arrancó un estante de la pared y lo tiró al suelo. El amigo de Katia debió de ver la locura en la mirada de Mystery. Y en una pelea, los locos siempre tienen ventaja. «¡Ok!», le dijo al tiempo que retrocedía. «¡Ya no hace falta que rompas más puertas! Solo he venido por el perro. Katia me ha pedido que se lo lleve». El tipo agarró a Lily, la perrita, en brazos mientras Mystery lo observaba fijamente. La amenaza había pasado. Los cortisoles, la adrenalina, la testosterona, todas esas hormonas que corrían por el cuerpo de Mystery empezaron a apaciguarse y Mystery recuperó la cordura. «¿Y por qué no lo has dicho antes? ¡En vez de amenazarme en mi propia casa!» El tipo permaneció quieto, junto a la puerta, con Lily en los brazos, sin saber qué decir. «¡Vas a necesitar comida para Lily! ¡No!», le preguntó Mystery. «¡Pues sí, supongo que sí!» Mystery fue a la cocina y volvió con la bolsa para perros, con croquetas y varias latas de comida para perros. Al salir, el tipo dejó caer algunas de las latas. Mystery se agachó a recogerlas, se las entregó y le dio unas palmadas en la espalda. «¡Lo respeto!», le dijo al amigo de Katia, usando la técnica que le habíamos robado a Ali G. Yo subí la escalera, me dejé caer sobre mi cama y miré el techo. ¿Qué hacía yo ahí? Ya no envidiaba a Dustin. En algún momento del proceso, me había dejado atrapar por la red social, los lazos y los rituales de la comunidad de seducción. Por la idea de que éramos los superhombres del futuro que heredaríamos el mundo, los poseedores de la llave de la mente femenina. Habíamos creado Proyecto Hollywood porque creíamos que teníamos todas las respuestas, que, trabajando juntos, podríamos alcanzar una nueva dimensión en todas las facetas de nuestras vidas, no solo con las mujeres. Creía que, juntos, seríamos mejores que la suma de nuestras partes. Pero, en vez de crear un sistema de mutuos apoyos, habíamos repetido el señor de las moscas. Tenía que hacer algo. Mi fe en la comunidad de seducción pendía de un hilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!